¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, aquí tenéis la crónica de mi viaje a Granada a bordo de un autobús de Alsa con su pantalla de entretenimiento a bordo, un Android, donde puedo leer cómodamente Vidas en Red, navegación bastante fluida, navegador móvil por otra parte, pero mirad mi página que bastante lentita de cargar, la carga muy bien, con lo cual se puede navegar por internet, la velocidad bastante aceptable y aquí estoy un poco, lo primero que hago siempre que veo algo de entretenimiento a bordo es echar un vistazo al panorama, por supuesto pero también al sistema operativo, las películas que hay y demás, aunque yo ya llevo mi propio entretenimiento a bordo. Para este viaje me acompaña el iPad Mini y el MacBook Pro, así como el Kindle, mirad como mi canal de YouTube como se ve, no lo escala muy bien, ese vídeo no se ve muy allá. Toma de auriculares que suena bastante bien y al final en el viaje lo que más le dediqué fue a usar la música. Tenía en la sección de música una playlist bastante grande de música chill, chill out. Aquí ahora el vídeo de YouTube está cargando lento. La conexión, que es un 4G compartido con todos los usuarios, seguramente, pues es lo que hay. Fotos en libros tienen el Quijote, así que si quieres leer en el viaje el Quijote, espero que te dé tiempo a terminarlo. En aplicaciones, pues hay algunos jueguecillos. Ahora no me quiero imaginar lo que tiene que ser para el que esté sentado delante jugar al Angry Birds mientras el tío de atrás está dando toquecitos en la pantalla. No creo que sea muy cómodo para el pasajero que se sienta delante. Y esta es la playlist con la música, que tenía una buena selección de música y a mí esta es la música que me gusta. Mientras estoy leyendo, haciendo otra cosa o escribiendo, pues ahí la estoy escuchando. Y esta es la película, una película que tuve de fondo, un Fast and Furious. Y bueno, pues un viaje de menos y alza, pues la verdad que buen precio, buen precio. Unos cuarenta y pico euros con elección de asiento, lo que me costó. Y ya estamos en Granada. Vamos en el metro de Granada, que no lo perdáis. Granada tiene metro y tranvía. Y atentos al siguiente segmento porque os voy a contar cuál fue la adquisición, la compra tecnológica en el WeBuy de Granada. Juguetito nuevo, amigos. Un dispositivo muy raro, muy raro, que creo que pasó sin pena ni gloria. Es el Lenovo Yoga Book. Un portátil con pantalla, doble pantalla, una pantalla normal y otra pantalla de tinta electrónica. Es el Lenovo Yoga Book, no sé qué, C930. Vamos a verlo ahora. Lo he comprado de segunda mano a un precio bastante, bastante, bastante interesante. Es literalmente un ultraportátil. La verdad es que está en un estado bastante, bastante bueno. Es lo mínimo que se despacha. Y bueno, una cosa interesante que tiene es que tiene la función de lector de libro electrónico, que tiene tinta electrónica. Eso está genial. Y aquí lo tenemos cargándose. Mirad el tamaño. Una pena que el lápiz no esté incluido. De hecho lo pone en la caja. Pero bueno, el precio que lo he encontrado es un precio de derribo. Vamos a encenderlo y vamos a ponerlo en marcha. El procesador que tiene es un M3 bastante sencillico. Y mirad, la pantalla de tinta electrónica está muy bien hecha, pero las teclas no tienen recorrido. O sea, no tienen ningún recorrido. El dispositivo venía frito de batería, pero totalmente frito de batería. En cuanto a puertos, aquí tiene un puerto USB tipo C, que no sé si se ve. El sistema de bisagra de los Yoga, que es bastante robusto. 360 grados abatible. Y supongo que este es el dispositivo de encendido. Las teclas de volumen, el altavoz. Vamos a ver si carga. Está bastante frito. Y las teclas de función. El teclado muy completito. Hombre, para escribir, esto no es. Pero como ultra portátil, un M3 de séptima generación. Aquí mi reflejo. Me parece un dispositivo súper cómodo de llevar a cualquier lado. Pero estaba entre la Surface Go y esto. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona. Y aquí tenemos el arranque. Es que ese enchufe que tenía no funcionaba. Genial, ¿eh? Bueno, tendré que quitarle lo del ZEX. Me han dicho que me dan 3 años de garantía en el ZEX, incluida batería. Porque obviamente no pudimos comprobar la batería del ZEX. Pero la pantalla se ve bastante, bastante bien. Con muy, muy buena calidad. Y nada, voy a meterle a mi usuario de Windows. Le voy a meter el Wi-Fi de aquí. Va a cargar las 8 millones de actualizaciones que tenga. Y va a funcionar. Para estas cosas viene bien Microsoft Edge. Para estas cosas viene muy bien. ¡Gracias! 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 Y este truco lo aprendí del amigo Abel En los centros comerciales Juegos que valen bastante más dinero Están a mucho mejor precio En este caso no es un juego Es solo un código que viene en la caja del juego Pero mira, mira, mira Aquí está Al ladito del Zelda Descárgate, amigo Descárgate Y volvemos con el Lenovo Yoga C930 ¡Qué equipazo! Aquí estoy viendo a Lobo Mirad cómo queda plegadito Queda súper, súper delgado Es un equipo con una pantalla pequeña Que serán 10 pulgadas Como tablet Que es su idea Cumple perfectamente En modo portátil Tiene un teclado completo Que obviamente no es un teclado mecánico Es un teclado de una pantalla Pero funciona y terminas acostumbrándote Pero sobre todo a llevarlo Es delgado, no pesa nada Es ligero Se dobla y se pone en modo tablet Y es un Windows Mirad el aspecto Acabado muy premium Metálico Para ser de segunda mano Está en perfecto estado Lo único que tiene es Si en la parte de atrás Se ven rayoncitos Que aquí en el vídeo Apenas se aprecian Pero estoy encantado con él Es que se ve De maravilla Y aquí estoy cocinando Mirando la receta Mirando otras cositas Dándole mala vida Porque es un portátil Para usarlo Para tenerlo encima Para llevarlo de un lado a otro Llevarlo en la mano Limpiarlo No tiene teclas Con lo cual es más fácil De limpiar Darle mala vida Aquí estoy haciendo Un pollito Voy a hacer unos burritos mexicanos Mientras estoy aquí Viendo unos vídeos En ese modo atril Muy cómodo Para consumir contenido ¿Qué tal gente? Grabado con la cámara frontal Del Lenovo Yoga Book C930 Aquí estoy Con el sol Que quema bastante la imagen Pero después de No sé Unos tres días de experiencia Con este equipo No puedo estar más fascinado Y más contento El factor o forma El diseño La delgadez Lo finito que es Lo ligero que es Hacen Yo creo que es la clave del éxito Que pueda estar en la cama Utilizándolo Como portátil Con lo cual El teclado Es decir El teclado Que en realidad Es la pantalla De cinta electrónica Me sirva como pie Para poder apoyarlo Y ver cualquier vídeo Me resulta comodísimo Un iPad normalmente Lo tendría que tener Con las dos manos Agarrando la pantalla Pero esto tiene un teclado Que al estar abierto Funciona como pie Como lo uso mucho Para ver vídeos O para escuchar la radio Pues me lo llevo A cualquier lado Y funciona fenomenal También lo he usado Para captar vídeos Con OBS Y me ha parecido Fantástico Una experiencia Sumamente buena Así que Muy contento Muy satisfecho Con el equipo Sigue siendo un acierto Y por el Por el precio Que Que lo he comprado Que está de segunda mano Pues me parece Que es un Es una grandísima compra Y lo voy a usar Pues seguramente lo uso Incluso más Que la Surface La Surface Go ¿Por qué? Pues la Surface Go Es cómoda De llevar y tal Pero es que Este equipo Es aún más delgado Con lo cual Sea como lector En tinta electrónica O como máquina Windows Para llevar y usar En una mano Es comodisísimo Sumamente cómodo Seguiré contando Más cosas Y esta es una Prueba de grabación Con la cámara frontal Del Lenovo Yoga Book Me tiene el ojo Un poco mejor Como podéis ver Lo tengo más chico Que otro Me ha quedado más chico Que el otro Y más enrojecido Bueno La cámara frontal La verdad es que Funciona bastante bien Me vi en el baño Que tiene algo más De luz Y lo que más me gusta Es el factor Delgadez Es decir Este equipo Es una luz Quizá más clara Aunque es luz artificial Se nota lo blanca Que es por aquí Este equipo Tiene muchas cosas buenas Y una de las cosas buenas Que tiene Este equipillo Es lo ultra delgado Es que es una tablet Es una tablet Windows Y probablemente sea Bueno probablemente no Y es más delgada Que la Surface Obviamente Al ser un M3 De séptima generación Con 4 GB de RAM Pues está justito Pero para tareas dofimáticas Es muy muy chulo El tema de la El lector de libros La pantalla de tinta electrónica Está bastante bien No sirve para libros con DRM Sirve para EPUF Pero bueno EPUF tenemos Todos los que queráis Y más Como lector de EPUF Es bastante grande Con lo cual Podrías leer cómics En blanco y negro Bastante bien Y la calidad de la pantalla Me parece asombrosamente buena Así que estoy Súper súper contento Con esto Este es el hojillo Aquí no se aprecia Para ser Lo tengo Ayer lo tenía más rojo Poco a poco Vamos mejorando Y ya tenemos que volver a Madrid Otro autobús Supra Por cierto Este autobús superior Mejor pantalla Más grande Cámaras Tres cámaras Para ver en directo Distintos ángulos Del conductor Muchísimo entretenimiento A gordo Y un autobús Más grande Más chulo Más bonito Más cómodo Y con dos enchufes USB a la izquierda Que el otro Solo tenía uno Y tampoco es que fuera La panacea Así que Muy interesante Más chulo Más chulo